Esta es de fábrica y esta es artificial, perdón, es artificial y artesanal. Alpojábana, un pastillo de base en cuadrado. Platanos de medio bocadillo en queso se llaman aborrajados, bocadillo es un dulce. aborrajao se te quedan, no se y este ya no es masorca longaniza de cerdo esa la preparamos aca mismo esta es morcilla chorizos, chorizos ahumados de res plátanos plátano macho, plátano dulce bofe, si hay pulmón de cabros de la vaca y papa quirolla gallina papa salada, papa al vapor con sal disculpa no llevo a la localiza ya la he probado pero le tengo pechuga y pollo hay churrasco y res ya hay 8 de gallina y 7 de gallina bandeja paisa ajíaco santa ferindo es la sopa mas típica de bogotá una sopa a base de 3 tipos de papas que es la sabanera de la pastura de la criolla, la sabanera es la que se deshace para darle la espesor al ajíaco viene con mazorca, trae una hojita que es muy importante que se llama huascas para que le den sabor y de arveja verde se acompaña con arroz con aguacate, crema de leche y alcaparras esta es la sopa de sancocho de gallina una sopa muy típica de toda Colombia para diciembre todo el mundo quiere hacer sancocho es una sopa que lleva mazorca lleva yuca, plátano verde y papa se acompaña con una pierna pernil de pollo o puede ser cualquier gallina tiene que ser gallina cualquier empresa de gallina se le pone salsa criolla por encima que es un guiso entre cebolla, tomate y especies se sirve con arroz y aguacate la sopa de mondongo la sopa de mondongo trae papa criolla, papa de año y panzas de vaca las cuatro panzas de la vaca libro, cuajas, monete y... se me olvidó lo otro y la sopa de arroz con menudo es igual a esa sino que no tiene papa criolla en cambio papa criolla trae arroz y la bandeja paisa que es lo que tiene? la bandeja paisa es el plato más típico de Medellín es una bandeja muy completa que viene frijoles con arroz con carne molida con huevo con plátano, con chicharrón con chorizo o longaniza un plato demasiado completo mojarra frita churradas con churras que es una carne muy fina de las redes delicioso y la pechuga de pollo la pechuga es una carne muy blanda del pollo de la pechuga a la plancha dicen que les decretina en queso jugos naturales cuando te pongo que me hagas un saludo me disculpen aquí no me dejaron peinar gracias como te llaman? Andrés gracias 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 gracias